Hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice, se desea obtener varillas de plástico reglas de 20 centímetros, de 30 centímetros y de 40 centímetros, cuál debe ser la menor longitud de la varilla de plástico a fin de que no sobre ni falte? Bueno, aquí como nos pide cuál debe ser la menor longitud, o sea lo mínimo, para que no sobre nada de esta varilla cuando queremos obtener reglas tanto de 20, de 30 y 40 hay que encontrar el mínimo común múltiplo, entonces ya está la solución, hay que hallar el mínimo común múltiplo de estos tres números, entonces colocamos 20, 30 y 40, colocamos una línea totalmente vertical, si colocamos una línea totalmente vertical ahí está, ahí está y de este lado comenzamos a colocar los divisores, bueno aquí está clarísimo que debemos comenzar con el número 10 porque todos tienen décima, entonces quedaría 2, 3 y 4, bueno sacamos la mitad, si sacamos mitad, mitad de 2 ya quedó 1, que es el objetivo, que todos lleguen a 1 y mitad de 4 es 2, o sea que aún podemos sacar otra mitad, entonces sería mitad de 2, 1, ahora que podemos sacar, podemos sacar tercia y allí se acaba, sacamos tercia y allí terminaría porque ya los tres números quedan en 1, 1, 1, 1, bien entonces nosotros decimos el mínimo común múltiplo, mínimo común múltiplo de esos tres números, es decir de 20, de 30 y de 40 es igual a 10, si es igual a 10 por 2, por 2 y por 3, ese sería el mínimo común múltiplo ahora solamente, los cuatro números, ahora solamente hay que operar 10 por 2 sabemos que es 20 20 por 2 sabemos que es 40 y 40 por 3 sabemos que es 120 ya está, ese sería entonces el mínimo común múltiplo 120, nos dice cual debe ser la menor longitud de la varilla de plástico a fin de que no sobre ni falte 120 centímetros redactamos una respuesta porque es un problema, ponemos respuesta, decimos la menor longitud si, la menor longitud de la varilla de plástico es de, o debe ser de debe ser ¿cuánto? 120 centímetros entonces con esa varilla de 120 centímetros podemos obtener reglas de 20 centímetros, 6 reglas de 20 o podemos obtener 4 reglas de 30 o 3 reglas de 40 esas allí no sobra ni falta y es la de menor longitud bien, espero que la pregunta y el video se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau